A fin de tener un acercamiento con organismos empresariales y presentar un avance en las obras y proyectos que el gobierno de la ciudad ha ejecutado, el presidente municipal, doctor Jorge Astiazarán Orsí, sostuvo una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. El alcalde Jorge Astiazarán indicó que la comunicación entre el gobierno y dicho gremio debe ser permanente para conocer las necesidades de cada uno de los organismos que representan. Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Humberto Jaramillo Rodríguez, agradeció la apertura del gobierno municipal para colaborar en la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan a cada sector. Gracias por ver el video.